Hola, muy buenos días. Este es el resumen de noticias más relevantes de las últimas horas. Estados Unidos da a conocer sus objetivos para la renegociación del Telecán. Como anunció con anticipación, el gobierno de Estados Unidos due a conocer sus prioridades en la renegociación del Tratado de Libre Comercio para América del Norte, a través de un documento emitido desde la oficina del presidente Donald Trump. En el documento, llamado Resumen de Objetivos para la Renegociación del Telecán, publicado este lunes 17 de julio, destacan temas como la reducción del déficit comercial con los países firmantes, aduanas, facilitación del comercio y reglas de origen, comercio de servicios, servicios digitales, transparencia, el tema laboral, medio ambiente, prácticas anticorrupción, energía, pequeñas y medianas empresas, solución de controversias, entre otros. Guajardo no ve sorpresas en objetivos de Estados Unidos para renegociar el Telecán. El titular de la Secretaría de Economía, Hildefonso Guajardo, señaló que no existen sorpresas en el documento presentado por Estados Unidos con los puntos que definirán la ruta para la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Dijo que se trata de una buena noticia, ya que se están cumpliendo los tiempos. Sin embargo, al entrar a los temas nada es nuevo, pues todo se ha escuchado en debates públicos. Preocupe insistencia de Estados Unidos sobre déficits comerciales en Telecán. El secretario de Economía de México, Hildefonso Guajardo, dijo que la insistencia de Estados Unidos en reducir los déficits comerciales como objetivo en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte es una preocupación. Yo he insistido en que con todo gusto revisamos los balances comerciales mientras enfoquemos en cómo mejorarlos a través de expansión del comercio, no a través de la reducción del mismo, destacó. A mayo, exportaciones subieron 7%. Si continúa el ritmo de crecimiento de las exportaciones que se ha tenido en los primeros cinco meses de 2017, al final de año se espera un incremento en concordancia con el 7% que se ha obtenido a mayo, afirmó el director del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Fernando Ruiz Huarte. Destacó el incremento de la agroindustria desde hace varios años, puesto que se ha trabajado y fortalecido mucho los productos del campo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!